¿Qué tal a todos los amigos y fans de la página de Hardworking Urban Vlog? Hoy estamos una vez más desde nuestro estudio de grabación aquí en la ciudad de Puebla y bueno, hoy tenemos un video súper especial porque tuvimos una colaboración muy especial con nuestros amigos de Turismo en Japón de Turismo en Japón es una gran página que te lleva hasta el lejano oriente y bueno, si quieres viajar súper seguro, te recomendamos ir con ellos y bueno, nos dieron unos cuantos regalos, unos pokis, unas pomitas y nos trajeron desde el lejano oriente un bello recuerdo de nuestro vecino Totoro súper bello y bueno, en este Ocoxid vamos a probar estos dos productos que vienen de regales de Japón increíbles el primero que vamos a ver son unas gomitas unas gomitas que son de uva vean este empaque, está súper bonito tiene las uvas, aquí se ven adentro las uvas increíble la comida que nos trajeron desde Japón y aquí tenemos los muy, muy famosos los pokis también los vamos a probar yo nunca había probado estos es la primera vez que voy a probar un poki como este y bueno, pues está súper padre porque esta es como una edición especial creo que es chocolate, aquí dice que es chocolate y bueno, vamos a checar qué tal así que amigos, denle like a nuestros amigos de turismo en Japón así lo pueden encontrar en Facebook, también tienen un canal por ahí en YouTube y bueno, vamos a ver qué tal están estos dulcecillos vamos a probarlos, entonces cuál comemos primero, cuál vamos a abrir y bueno, el otro regalo que nos trajeron es que si tú viajas hasta Alejandro ahorita vas a poder encontrar cosas increíbles como este es un cascabel de mi vecino Totoro aquí súper original chequen aquí súper bonito aquí está el sello de Ghibli increíble súper bonito así que vamos a abrir este primero aquí abajo y vamos a sacarlo en el boxy vamos a sacarlo, vean qué bonito está vean qué bello está súper bonito y ahora vamos a sacarlo de aquí ay qué bonito está muchas gracias a nuestros amigos de viaje en Japón muchas gracias por este obsequio y bueno, pues ya saben amigos denle like a la página para que sigamos creciendo y vean qué bonito está mi vecino Totoro a mí sí me gusta mucho esta peli de Ayao Miyazaki súper bonito chequen, chequen, está súper bonito súper bien listo para la mochila y ahora vamos a ver las gomitas o los pokis bueno, vamos a empezar con las gomitas entonces vamos a abrirlas aquí enfrente de ustedes aquí tenemos para cortarla y aquí tenemos tijeras también entonces vamos a ocupar las tijeras para conservar como el empaque si te gusta coleccionar empaques este está chido ya lo corté y huelen muy bien huelen muy ricas vamos a ver vamos a abrirlas de aquí de turismo de turismo en Japón recuerden amigos síganos nuestros amigos de turismo en Japón ellos nos trajeron estos bellos regalos y si quieren viajar de forma segura háganlo con personas como ellos son muy profesionales te llevan a lugares súper increíbles no solamente a Japón también te llevan a Corea para que puedas conocer pues lugares increíbles y ya lo abrimos estaba difícil ahí está ya listo y aquí vamos a ver cómo se ve por adentro así se ven ya vieron las gomitas se ven increíbles huelen muy bien huelen a agua tienen un olor muy muy pues muy fuerte muy dulce se ven buenas y vamos a probar una a ver qué tal a ver ay miren aquí dos las gallitas bueno estamos a nuestro perrito vamos a probar tiene un sabor muy ácido la consistencia es un poquito dura pero suficientemente suave la puedes morder me siento también el sabor de la uva y dulce la verdad está muy rico el sabor está muy bueno siento ahorita como mi boca está llena de sabor muy rica yo creo que es tan chido como para que se salgan en tu boca o también para que puedas saborearla como poco a poco muy buenas muy ricas excelente deliciosa y bueno aquí dice que son dulces gomitas sabor a fruta super bonito super ricas oh muy ricas vamos a ponerse aquí y ahora el momento estrella de turismo en japón recuerden que este video es gracias a de turismo en japón y bueno vamos a abrir ahora los pokis wow este está emocionante nunca los había probado va a ser mi primera vez quiero mandar un saludo también a todos los seguidores de la página de todo el mundo si nos sigues en Madrid en España dale like esto está muy guay también ellos pueden ir por ti a España y bueno ya lo abrimos ya está abierto ya vieron y adentro vienen dos dos empates vamos a ver estos pokis son difíciles de conseguir aquí porque son especiales entonces sacamos el poki wow se ve el empaque se ve muy bien se sienten muchos se sienten varios aquí y bueno vamos a ver que tal se ve muy bonito el empaque poki ahí está wow muchas gracias a nuestros amigos de turismo en Japón denle like a nuestros amigos y bueno también un saludo a nuestros amigos de Siang a nuestros amigos de Inla Keshe a nuestros amigos de Vida Plena a toda la banda que nos ve desde Sudamérica like un saludo a todos y bueno vamos a checar qué tal lo vamos a abrir también bueno este lo vamos a abrir por aquí arriba a ver si podemos lo logramos ya está abierto wow ahí se ven vamos a sacar uno y este salió cortito se cortó listo vamos a sacarlo vamos a sacarlo vamos a ver y aquí está ya vieron increíble se ve súper rico el chocolate parece ser que es como de que verlo entonces vamos a probarlo es la primera vez entonces está rico está bueno tiene un sabor no secito y otro sabe al chocolate pero o sea sabe cremoso como el chocolate pero tiene un sabor como muy particular sí parece siento como el sabor de té verde tal vez sea de té verde no lo sé porque no lo sé japonés pero pues está como rico el sabor muy rico muy rico muy bueno además tiene como lo crocante de la galleta en medio entonces me gusta el sabor está muy rico si a ti te gustan los pokis mándanos un like dinos cuál es tu poki favorito y bueno vamos súper deliciosos los nombres pues increíble la verdad súper rico súper bonito lo que nos trajeron nuestros amigos de turismo de Japón así que ya saben amigos si les gustó este video denle like a la página síganos en facebook twitter instagram youtube no se despleguen de todo nuestro contenido especial y bueno pues ya saben que los mejores stickers están con los mejores así que pues hardworking urban blog los mejores stickers recomiendan ampliamente a nuestros amigos de turismo finca así que ya saben denle like síganos y bueno no estén pendientes porque tenemos más videos más contenido y recuerda donar con tus estrellitas saludas a que nuestro canal siga creciendo y sigamos creando nuevas alianzas y bueno un saludo también a nuestros amigos allá en Acajete en Amozoc en Atlixco pero también a toda la banda en la Unión Americana en Estados Unidos en la Ciudad de México Chihuahua Cholima Guadalajara Zacatlán ya saben nosotros estamos viajando por el mundo viendo el mejor arte urban los mejores stickers y el mejor estilo así que ya saben amigos síganos y nos vemos a la próxima opan Gangnam Style opan Gangnam Style a la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.